Cordón le ganó a Montevideo 99-76 en el gimnasio Julio Cito y de esta manera se consagró campeón del torneo metropolitano 2015 logrando el primer boleto rumbo a la Liga Uruguaya 2016-2017 en realidad no se jugó el partido entero, se jugaba un pico de prácticamente 3 cuartos y 3 minutos, lo cierto es que en esa franja de 3 minutos y medio con que se inició el primer periodo de la noche, Cordón cerró el partido 17-2 el parcial, un equipo que fue generando muchísimo desde el lanzamiento perimetral con los 3 puntos de Adrián Bertolini de Tommy Eddy, de Salvador Zanota pasando y de Claudio Charquero rompiendo juego en la zona interior, se sintió muy cómodo Cordón que llegó a sacar una máxima hasta de 18 puntos, por más que Montevideo no se entregó con los triples de Rodrigo Brause, el buen armado de Marcelo Nessi y algunas conversiones de Federico Pereiras, reaccionó en el tercer cuarto llegó a ponerse a 6 pero Cordón que ha ganado 18 de los 19 partidos hasta el momento de la temporada, lo cerró como que es, un campeonazo en la divisional del Metropolitano, ahora el resto de los equipos pelearán a través de una liguilla por el segundo ascenso y de los play-offs por el tercero, Cordón, brillante campeón del torneo Metropolitano 2015 en la divisional de battles aquí en actual Radio Batolitason muy reconocidos 1 ¡Vamos a reunir! evalua 2